Con 20 votos a favor, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves la creación de un grupo de expertos sobre Nicaragua que investigará las violaciones cometidas desde abril del 2018. A cuatro años desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el reporte de la alta comisionada presentado durante esta sesión nuevamente da cuenta de flagrantes violaciones a los derechos humanos en dicho país, incluyendo detenciones arbitrarias, entre las que se encuentran las de opositores políticos que manifestaron su determinación de participación en la elección presidencial del año 2021, los ataques y acosos contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos y el uso de disposiciones legales para restringir los derechos civiles y políticos. Junto a lo anterior, es patente la falta de investigación y acciones efectivas para la rendición de cuentas. Asimismo, distintos mecanismos universales de derechos humanos han señalado la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses, incluyendo la oficina de la alta comisionada, procedimientos especiales y órganos de tratado. La representación de Nicaragua se opuso a dicha resolución. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ya ha expresado su rechazo absoluto a cada una de las resoluciones contra nuestro país, que subjetivamente se han presentado en este foro y que hoy no es la excepción. Se continúan haciendo valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas, cuya única finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos, sin ningún respeto de la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país. No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido, lejos de basarse en una recopilación veraz sobre la realidad de los derechos humanos de los nicaragüenses. Estos informes solo recogen las voces de algunos sectores minoritarios definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas, no siendo tomados en consideración las valoraciones que nuestro Estado ha presentado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.